hola barajas está cargando el perro el cabrón pero ya volvemos a ver el video pausalo, pausalo ahorita que esta jugando no sabes como pausalo si puedo, le pucho y le pongo pausa pero ahorita le podemos enseñar un video que yo creo que me voy a matar a las 2 veces me voy de aquí porque si no me matan si, de verdad, yo estoy grabando un video pausalo muy buenas tardes amigos ahorita les vamos a enseñar la nueva pista de zombies no, no, vamos a jugar eso, vamos a jugar esta y... nos vamos a la partida y... y por lo que ven vamos a hacer otra cosa ay que bonito ok... Ahorita ya estoy muy bien, señor, ojalá es que este teléfono no se me trabe porque no me va a costar que se me trabe porque ahorita lo voy a lanzar aquí y enseña voy a correr más que este maldita no me engarre ¡Renca, hijo! ¡Aaah, brinqué! Ya, vamos a la partida verdadera para que vean como el padre Tal vez me mato unos dos, tres ¡Aaah! Ahorita lanzamos a la puente 3 ¡Ya! ¡Aaah! 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 Voy a correr Voy a correr ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, se me olvidó una cosa No hay arma Para que la gente no le robe las armas hay que uno dejar planeadita ¡Aaah! 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 Me he escapado, tío! ¡Aaah! 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 No hay un muerdo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡PuY! ¡Oh! pero no lo dejo que se me escape voy a correr detrás de él me meto en la casa antes que me mate y ahora ya se ha vuelto y ahora ya se ha vuelto y ahora ya se ha vuelto eso voy a perseguir no quiero que se me escape cae dos tío a la vez la ha matado la he matado lo he matado pero ya ven otro he matado tres esto ha sido todo por hoy espero que se suscriban a mi canal suscríbanse pongan un like adiós nos vemos en el próximo video que voy a hacer